¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en Miami, invitándote a que nos acompañes en Compartiendo la Visión con Elaine y en Conversando con tu abogado. Esta semana vamos a hablar qué pasa si el juez de inmigración te niega tu caso de asilo, qué remedios, qué puedes hacer, puedes apelar, cómo es el sistema de apelaciones en los Estados Unidos. Nos vemos. ¡Gracias!